Bueno amigos y cambiamos de tema porque la secretaria de la gobernación, Zoela Boy, defendió los contratos que ha mantenido su hijo con el gobierno de Puerto Rico al asegurar que éste actualmente sólo presta servicios para la rama legislativa y que es un fajón. Le dije que ese compromiso que tenía con AMSCA tenía que terminarlo, pero una vez terminado no lo podía renovar y de hecho aproveché la oportunidad para decirle que si aparecía alguna otra oportunidad en alguna otra dependencia del gobierno estatal, del ejecutivo, no podía aceptarla, tenía que rechazarla porque ahora yo me convierto en la secretaria de la gobernación. Así que en este momento los servicios que él está prestando es estrictamente en la oficina de servicios legislativos que nuevamente aclaro que responden a la cámara de representantes. Asimismo la secretaria de la gobernación afirmó que nunca intervino para que su hijo Delfos Ochoa Lavoy obtuviera contratos con el gobierno para un total de sobre 100 mil dólares desde el año 2017. La funcionaria sostuvo que cuando supo del reclutamiento de su hijo en la oficina de la cámara de representantes solicitó una dispensa en la legislatura para descartar cualquier conflicto de interés. Gracias. 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 Gracias.